Amigos, bienvenidos de vuelta. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está conmigo Alberto Moreno, director general de Monk. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No hombre, encantados de tenerte. Oye, tú en finales del 99 abres una tienda, empiezas a vender bicicletas, refacciones, te das cuenta de un enorme, enorme mercado y en el 99 arrancas una fábrica, Grupo Línea 7, y empiezas a fabricar todo lo que son bicicletas y etcétera para puntos de venta. Así es. De hecho, empezamos inicialmente con tres ciclos de carga de Vistaxis. Son negocios que crean autoempleo para gente que a veces no tiene la oportunidad de tener un empleo formal. Entonces, estos vehículos se generaron como autoempleo para las necesidades de la ciudad, venta de alimentos, movilidad y necesidades de taxi y cosas de ese tipo. Claro. Y bueno, luego lo que viste fue ahí una oportunidad para ir expandiendo, metiéndote a otras cosas, diseño de puntos de venta, diseño de mobiliario, etcétera, industrial y demás. Fuiste creciendo y luego también de repente dijiste, oye, bueno, ya estoy haciendo los triciclos, estas, las bicis grandotas que vemos mucho pasar de repente en las calles, me dice, pero oye, también hay una necesidad para bicicletas, bicicletas buenas, de gama alta, de gama media, de gama baja, y entonces ahí también decidiste diversificarte y arrancar Monk. Así es. Las bicicletas ha sido ahorita el negocio más importante para nosotros, pues una necesidad social, en muchos países está de moda comprar bicicletas, moverse a través de este medio, hay una moda por la salud y el bienestar de las personas, dejar de usar el carro, y la bicicleta es una alternativa que muchas ciudades, gobiernos y ciudadanos están adoptando por los beneficios que contraen, ¿no? La contaminación, el tráfico, la vida sana. Entonces, pues estamos aquí en México dando batalla, queriendo demostrar que hay productos mexicanos que pueden competir en cualquier lado. Hemos tenido la oportunidad de exportar algunos de nuestros productos a otros mercados, creo que el que quiere y le echa ganas aquí en este país, pues se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, y como dices, echándole muchas ganas porque tienes una competencia pues tremenda por parte del producto, sobre todo chino y taiwanés, ¿no? Así es. Anteriormente la competencia normalmente era local, era un país que era un país cerrado, actualmente ya cotizas y compites contra empresas de todos lados, centroamericanos, europeos, orientales, norteamericanos, todo mundo quiere una rebanadita del pastel. Entonces, hay que ser más eficientes, hay que ser más competitivos, hay que ser flexibles y bueno, siempre y cuando tengas un buen producto y tengas un buen servicio, pues siempre tendrás alguna participación del mercado, ¿no? Ok. Oye, la competencia por parte de fuera, ¿qué beneficios tienen ellos? Probablemente ellos pueden fabricar más barato porque muchos de tus insumos, no sé si aquí sean en dólares, ¿cuáles son los beneficios que tienen ellos y lo que te endurece a ti la competencia? Bueno, los beneficios que tienen las grandes empresas orientales en este caso es que la producción es masiva, las economías de escala son brutales y no podemos competir contra economías de gente que hace más de 2, 3 millones de bicicletas en una sola planta, cuando aquí el mercado es de 2 millones, 3 millones de bicicletas al año, o sea, ya lo hace una sola fábrica. Los costos fijos, los costos de producción son mucho más baratos, la logística, la mercadotecnia, entonces competir contra estos monstruos es complicado, pero bueno, en México hay protecciones arancelarias para que los ensambladores y fabricantes de bicicletas podamos seguir dando empleo y ser competitivos dentro de nuestro país, con productos de calidad a un precio competitivo contra los del mercado internacional. Ok, que ese es tu principal diferenciador, donde tú te has enfocado justamente con todos tus años de experiencia, pues justamente en la calidad y en el servicio, ¿no? Así es. Ya tienes varias tiendas de la marca Monk aquí en México, también en Puebla, en varios lugares, ¿cómo van? Bien, San Luis Potosí, Puebla y estamos por inaugurar Toluca el próximo mes de noviembre, la idea es crear una cadena de tiendas para dar este servicio y ofrecer nuestros productos a nivel nacional, es el plan en los próximos 5 años y pues nosotros trabajamos, todas las marcas que son buenas, que son con calidad, que tienen un buen producto, entonces somos una tienda multimarcas, con nuestra bandera de Monk obviamente, pero bueno, ofrecemos productos de licencia, marcas nacionales, marcas competitivas, marcas importadas en algún segmento, hacemos pruebas con bicicletas eléctricas, con triciclos, manejamos la marca Apache, que es una empresa que tiene mucho tiempo en la mente de los consumidores mexicanos, de tercera generación, entonces creo que el surtido es a lo que ayuda a mantener los negocios a largo plazo, y hoy por hoy pues ese crecimiento ha sido favorable y pues no corremos tantos riesgos manejando nuestros propios inventarios, nuestra propia lotística. A todo dar extraordinario Alberto, bueno pues mucho éxito, un mercado de 20 millones más o menos de bicicletas al año, que ojalá pues este, bueno 20 millones de bicicletas instaladas, más bien como decías, 2 millones de bicicletas al año, este, bueno pues que tengas una participación ahí interesante y creciente, sobre todo distinguiéndote por lo que has hecho ahorita, que es la calidad y el servicio, ¿no? Así es. Extraordinario, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amables.